Estás escuchando el Podcast de los Musicales Stage. Bienvenidas y bienvenidos a el Podcast de los Musicales, este lugar de encuentro con los profesionales y las profesionales del teatro musical. Los actores y actrices de los que vamos a hablar hoy son fundamentales y tienen una labor que no es nada fácil, porque en ocasiones tienen que aprenderse varios papeles de un mismo montaje y luego los tienen que defender. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo de los cover y las cover y los swing y las swing. Y para ello tengo conmigo a Anacol, hola Ana, swing en Aladín y Carmel Elena Aguilera, que eres cantante swing en El Rey León y cover de Shensi, que es una de las hienas. Bueno, muchas gracias chicas por acompañarnos, vamos a hablar de vuestro trabajo, pero lo primero de todo vamos a explicar para quien nos esté escuchando y no esté muy familiarizado con la terminología, qué es un cover o una cover y un swing o una swing, porque no es lo mismo. ¿Quién se anima? ¿Empiezas Carmel Elena? Sí, yo misma, mira, un cover, por lo menos en El Rey León, se encarga de sustituir al que hace el papel principal, ponte un Simba, una Nala, en caso de Aladín una Yasmín, y cubre cuando está enfermo, cuando está de vacaciones, cuando ha pasado lo que sea, es como de un papel principal. Pero los swings somos esos sustitutos, pero del ensamble, de todo el elenco, y claro, la diferencia es bastante porque quizás un cover de un principal solamente hace un papel, pero de un swing puedes hacer cinco tracks, seis, siete, ocho, y hasta once, depende de la producción. Tracks me refiero a como personaje que hace dentro del elenco. Que hay que aprendérselo y todo eso, que es de lo que vamos a hablar hoy. Exacto. Hay que decir que los covers y los swings son muy específicos del sector de los musicales, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, como bien ha dicho Carmen Elena, los covers tienden más a tener uno o dos personajes máximo, y normalmente tienen más texto, tienen más canciones, y los swings cubren a varios roles del ensamble, normalmente bailarines, pero bueno, que también tienen sus líneas musicales o su texto a defender, ¿no? Yo en este caso, en Aladín, tengo seis papeles que me tengo que aprender a la vez y estar dispuesta en cada momento a poder salir en cualquier emergencia, ¿no? Y como bien dice Carmen Elena, hay rotaciones, hay vacaciones, hay lesiones. Nosotros trabajamos con la repetición y es muy normal que el agotamiento al final de la semana pues pese mucho, ¿no? Entonces ahí estamos también los swings para poder suplir a alguien que en ese momento pues o ha caído lesionado o no puede continuar, ¿no? Claro, eso os iba a preguntar. ¿En qué momento aparecéis? ¿Siempre hay un día a la semana que os toca hacer ese personaje o esos personajes? ¿O es guiados un poco por el contexto y por una posible lesión o lo que sea? Sí, no siempre está estipulado. Obviamente nosotros, yo siempre digo que somos como los bomberos. En plan, si pasa algo, bueno, yo soy bombera y apago fuego en el escenario. Pero sí es verdad que nosotros, o sea, nos ponen como un weekly, ¿vale? Es como un horario de quién sale y quién entra durante la semana. Y hay veces que sí estamos pautados, pero hay veces que no, que pasa cualquier cosa en el escenario o que Venganito se enfermó y sí es verdad que no lo sabemos. Eso es lo más normal, lo más natural. El no tener ninguna función en la semana que hacer o una y de repente, depende de lo que esté pasando, te sale ocho veces a la función, ¿sabes? En plan... Y te puede pasar que te enteres con poco tiempo. Te puede pasar que te enteres a un segundo y digan por el... Estás en el camerino, por ejemplo, y digan por el... ¿Cómo se dice aquí? El seguimiento. Megáfono. Bueno, el seguimiento. Te dicen, sale, pindile, entra Carmen y Elena. Y tú en 30 segundos tienes que estar abajo y vestida, cambiada y maquillada. Claro, por eso siempre, por lo menos nosotras, siempre tenemos que estar como con un maquillaje ready para la función. Sí, nosotras también nos preparamos lo que es la toga porque llevamos pelucas las chicas, entonces nos recogemos el pelo para que en un segundo todos los departamentos se pongan de acuerdo a la vez y el de peluquería te ponga la peluca, el de su nido, el micro, los de vestuario ya tienen tu vestuario preparado y tú puedas salir en cinco segundos al escenario, ¿no? Y tienes que estar siempre preparado. Vale, entonces vamos a situarnos. ¿Cómo es vuestro día a día? Porque no siempre estáis en escena, pero sí siempre estáis en el teatro, entiendo. Exacto. Nosotros, en nuestro caso, si luego sí que hay standbys, en el caso de Alain sí que están en teatro, pero no sé si en Rey León al veces algún standbys. No, siempre estamos aquí. Sí, standbys, covers y... ¿Cantáis entre cajas? No, 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 siempre, porque si de pronto tenemos que salir a cubrir algún papel, ya habría una persona que no estaría en cajas cantando, entonces siempre habría que haber otro suplente que pudiera cantar en cajas, con lo cual no estamos en cajas. ¿Cómo es ese día a día? ¿Llegáis al teatro? ¿A qué hora? ¿Qué hacéis? ¿Os preparáis por si acaso? Nosotros 6 y 20 hacemos el calentamiento físico y vocal como toda la compañía, porque nunca sabes si te va a tocar salir o no. Y a partir de ahí nos preparamos la toga, que es la preparación del pelo para la peluca, hacemos un maquillaje un poco bajadito para por si acaso tenemos que salir. Y tenemos diferentes opciones, o ir a la sala de ensayo, o repasar nuestro material, porque al final nuestro trabajo es estar preparadas todos los días, entonces hay que tener fresco el material. Un día te puedes salir de un track, otro día de otro, entonces es tu responsabilidad y tu disciplina estar organizado con el material que te tienes que aprender. Y a partir de ahí, pues si ya te lo sabes, puedes ver función, a veces se nos permite ver función, que también creo que es súper interesante y es algo que agradezco muchísimo de Ser Swing, de poder ver la compañía, poder ver esas funciones todos los días. Desde el patio de butacas. Desde el patio de butacas. Sí, sí. Y si no, pues tenemos una habilitada, una green room, donde bueno, podemos hacer otras cosas, leer, escribir, lo que te apetezca. Y en vuestro caso, Carmen y Elena, también estáis aquí todos los días. Sí, siempre estamos. Es lo mismo que ha contado Ana. Y sí, tenemos una green room igual, podemos ver la función, siempre avisando al departamento de regiduría. Podemos estar en los camerinos, que así como está el seguimiento, podemos escuchar la obra y lo que va pasando. Y claro, está el altavoz este que nos dicen cualquier cosa, o al móvil, nos avisan si pasa cualquier cosa. Sí, tenemos todo, o sea, estamos como listos, pero podemos hacer otras cosas mientras tanto. Listos, pero alerta, ¿no? Siempre, siempre alerta. Ese es nuestro trabajo, básicamente, el estar siempre alerta. Y creo que es una de las cosas que más me gusta de ser swing, la verdad. La gente siempre como que me pregunta, como, oye, no es como súper, te pone nerviosa el estar así. No, o sea, ya llega un punto en el que te gusta, en el que lo necesitas, ¿sabes? Este, no sé, en temporadas en lo que hago función cada día, cada día, cada día, porque no sé, qué sé yo, lo que pasó del COVID, ¿vale? Que fue una temporada, para mí, yo creo que fue la de los swings, ¿sabes? de nosotros tener que, la responsabilidad de hacer el trabajo lo mejor posible para que no se eche de menos el trabajo que hacen nuestros compañeros, los titulares. Entonces, en esa época, por ejemplo, yo echaba de menos un poco esta situación de estar tranquilo, pero alerta, ¿sabes? Claro, esto ya en función, pero ¿cómo se produce la fase de ensayos? La fase de ensayos de los swings. Porque claro, teniendo tantos personajes. Creo que es la más dura, es muy duro. ¿No? Cuéntanos. Bueno, claro, se monta en muy poco tiempo, al menos Aladín fue muy rápido, y claro, aunque te den prioridades, te digan, vete aprendiendo uno, dos, tres, pero claro, al final yo voy a tener que sustituir seis. Entonces, le están diciendo, le están dando material a una persona, coreográfico, por ejemplo, pero ya estoy pendiente de lo que está haciendo la otra, en qué posición se está poniendo la otra, para no perdérmelo. Y tienes tal cantidad de información en el cerebro durante esa época, que realmente es muy duro. Tienes que respirar, confiar, en que tienes tus habilidades de organización, apuntar todo lo que puedas apuntar, a veces nos dejan grabar también el material, entonces tú te vas a tu casa y tienes tu responsabilidad de aprenderte la coreografía, aprenderte las voces, porque claro, también tenemos diferentes voces. Claro, diferentes posiciones en escena. Diferentes posiciones, diferentes, entramos y sacamos diferente utilería, una saca una cesta, la otra saca otra, en Aladín tenemos más de 50 cestas. Y es que es muy autónomo también, o sea, yo siento que, claro, si le corrigen algo a tu compañero que es titular, tú tienes que estar con los mil ojos para ver cómo esa persona lo hace, o sea, hasta como, qué sé yo, el grado en el que levanta el brazo, para hacerlo exactamente igual a esa persona, claro, y que nadie eche de menos nada. Porque una de las cosas que, claro, que yo veo como difícil de ser swing, es que es como el environment, o sea, el ambiente, del elenco en sí. O sea, el elenco no puede echar de menos que haya un titular fuera. En plan, no puede ser que a mí se me olvide que, porque claro, hay una coreografía detrás, no solamente la de delante, sino la de detrás. Entonces, si yo me pongo en el sitio de, no sé, de Rosa, en vez del que me toca, estoy molestando el trabajo de Rosa. Entonces, claro, eso también es bien complicadito. Yo creo que el mayor objetivo de un swing es no entorpecer el trabajo de tus compañeros. Exacto. En el momento que sale esa escena y no molestas a nadie, has hecho bien tu trabajo. O sea, eso yo creo que es primordial para un swing. Y eso en escena, pero nos decías, Ana, que tienes seis papeles con sus seis posiciones, sus seis tonos de canción en la cabeza. Sí, sí. ¿Cómo haces para guardar cada uno en su carpeta y que no se mezclen? Ay, es difícil, pero bueno, bien organizadita, con colores, ahora con las nuevas tecnologías, con el iPad y todo, puedes tener diferentes programas en los que puedes seleccionar, dividir, ponerte colorines y esas cosas, ¿no? Pero es difícil. Yo creo que también he aprendido mucho ser swing, pedir ayuda. No es un rol que a veces tienes como que, te sientes que tienes que ser muy autosuficiente, ¿no? Porque no tienes unos ensayos per se como tienen los titulares. Enseñan la coreografía, tú te la aprendes y tú te vas a tu casa o a la sala de ensayo y la pones en tu cuerpo. No se convocan ensayos específicamente para ti. Entonces, yo poder pedir ayuda al departamento de dirección musical o de dirección residente, de pedir, mira, tengo tres frases, tengo un texto que decir, me puedes ayudar a cómo quieres que diga esta intención, porque al final también el poder matizar y poder yo aportar cosas a cada personaje, también me ayuda a diferenciar cada track de manera distinta, ¿no? y poder entrar al escenario más segura y me siento más preparada, porque al final tenemos que trabajar con esa adrenalina de trabajar bajo presión, pero también trabajamos con tensión y nervios. claro. Entonces, bueno, si está dentro de mis manos poder pedir ayuda al departamento de capitanía, ¿no? Pues esta coreografía me lío con estos brazos, puede ser que me ayudéis, por favor. O sea, no me hace menos valiosa, ¿no? El poder pedir esa ayuda, al contrario, Me ayuda y me enriquece y enriquece mi trabajo. Claro. Y en tu caso, que además haces ese cover de Shenshi. Es un poco lo mismo, o sea, siempre estar alerta, siempre estar preparada para cualquier cosa que pueda pasar. La verdad es que con Shenshi, por ejemplo, sí es verdad que es más difícil, porque nosotros no salimos tanto. O sea, depende de quién sea el titular. En mi caso, claro, el titular de Shenshi es Yelena, una actriz maravillosa y nunca se pone mala. Entonces, es como súper difícil el que, claro, somos cuatro covers de Shenshi para que el departamento artístico nos vaya repartiendo en cómo ir haciendo las cuatro funciones que quizá Yelena no hace en el año. Claro, tengo que estar estudiando más, ¿sabes? Y eso, repasando y escuchando las notas y todo para que en esa función que salga, pues, dar lo mejor. En el caso de los swings, o sea, con el ensamble sí es como más normal, ¿no? El salir, qué sé yo, por lo menos una vez a la semana o dos veces a la semana. Hay semanas en las que seis, siete, pero siendo Shenshi... Irregular, claro. Sí, es súper irregular, súper irregular. Y con eso, con los covers, para mí, yo creo que eso es lo más complicado. Que nunca tenemos las funciones suficientes como para tener nuestro trabajo bien seguro y disfrutarlo a tope. Porque tú puedes tenerlo seguro, pero quizá no lo estás disfrutando a tope porque estás nervioso. O puedes estar disfrutándolo pero quizá se te vayan las notas porque no estás preparado o no te acordaba que hace seis meses te dijeron que era de tal manera. O sea, es bien complicadito. Siempre estamos como en desventaja un poco del cast titular al final porque no lo hacemos tan a menudo como ellos. Por eso yo creo que también es importante amigarse con el error. Eso. Tú sabes que vas a salir y puede que falles un brazo, puede que falles una nota, puede que falles una palabra del texto, pero al final tienes que amigarte con esa idea y eso no es un fracaso. Al final entras al escenario en desventaja. Forma parte de mi trabajo. Entonces también... ¿Ya has estrenado los seis? Ya he estrenado los seis, sí. Madre mía, ¿qué te ha ido? Muy bien, muy bien. Hay algunos que los he hecho más y otros un poco menos, pero sí, sí, una vez tuve los seis ya pude descansar un poco a nivel mental, ¿no? Y una vez que os los estudiáis ¿ya quedan ahí o hay que estar repasando? Bueno, creo que apuntabas, Carmen y Elena, que hay que estar repasándolos, ¿no? Sí, sí, hay que estar repasando todo el rato porque también es que si tienen ensayos los titulares, que normalmente los swings siempre venimos, para eso, para ir anotando cosas que cambian, claro, si cambian cosas estás todo el rato cambiando tus papeles y, claro, memorizar, tienes que estar todo el rato como renovando esa información que ya tuviste. En mi caso, yo llevo ya cinco años haciendo de, o sea, en esta producción de swing. Claro, en cinco años han cambiado muchas cosas, pero hay otras que se quedan, pero que se olvidan porque, no sé, el tiempo o el día a día, ¿sabes? sí hay que estar todo el rato repasando. ¿Vosotros tenéis ensayo general antes de hacer cada... Cada track no. O sea, a los leones. A los leones. Es más, nosotros en Aladín tuvimos dos ensayos generales con público y justo el primer ensayo una de las chicas tuvo un pequeño accidente, le metieron el dedo en el ojo y le hizo una heridita en el ojo y me tocó salir de patada al día siguiente sin haber ensayado, sin haber pisado nunca el escenario, sin haber bailado con el vestuario, sin haber bailado con la peluca. Claro, todo eso se añade. Yo puedo bailar en ropa de ensayo y creo que me lo sé, pero luego tienes una falda que si me la piso, si no me la piso, la peluca que se me viene a la cara. Lo que tú decías, la cesta que tienes que sacar. La verdad que me ayudaron muchísimo mis compañeros. Al final también sales al escenario y confiando que todos tus compañeros están ahí para ayudarte y ellos se saben su papel muy bien. Entonces también confías y confías en todos los departamentos. Estuve a la asistenta de capitanía, me estaba chillando entre patas, coge la cesta de las uvas, la cesta de los pañuelos. Y te arropan los demás un poco, porque además Aladín tiene unas coreografías complicadísimas. Es trepidante, sí, sí. Entonces yo creo que una vez te aprendes todos los tracks y ya los tienes un poco en el cuerpo, también es responsabilidad nuestra estar física y mentalmente a disposición del show, porque yo puedo estar una semana sin salir, pero yo físicamente tengo que poder rendir si a la semana siguiente tengo que hacer seis funciones. Con lo cual depende de mí, de mi disciplina, el estar en forma tanto vocal como físicamente para desempeñar esa función, o sea, el trabajo del swing es diario. ¿Cómo cuidáis la voz para que no se resienta y siempre esté a punto? Mucho gimnasio, yo voy a mucho gimnasio, priorizando el descanso, porque siempre tienes que estar alerta, como ha dicho Carmen Elena, y si yo estoy unas semanas sin descansar, cuando se me necesiten no voy a estar al 100% para rendir, pero bueno, comer sano y estar atento y refrescar el material siempre que pueda. Exactamente. Me ha llamado siempre la atención la capacidad que tenéis los actores y actrices para aprenderos textos tan largos, en particular en los musicales, a eso se añaden las canciones, pero claro, es que en vuestro caso eso es todavía más acusado, porque es que no es solo un personaje, es que os aprendéis varios. ¿Cómo es en vuestro caso esa fase de preparación, de estudio, digamos? Bueno, al final tienes que confiar en tus habilidades y en tu experiencia, de haber trabajado en otros musicales que sabes que con el tiempo al final todo sale y con estudio y con disciplina, pero yo creo que el hecho también de poder ver función desde fuera, de verlo una y otra vez, una y otra vez, de escucharlo en el seguimiento, o sea, en tu camerino y escuchar los textos también se te va quedando, o sea, que para mí en ese caso... Sí, repetir, 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 es eso. Repetición, repetición, o sea, cuando os llega el libreto lo leéis una y otra vez y lo interpretáis, primero las canciones y luego el texto, lo vais haciendo a la vez... Es que eso depende de, yo creo que del director que nos esté ensayando, dependiendo, porque realmente al principio a mí, bueno, yo me aprendí las coreografías primero, o sea, con el coreógrafo residente de esa época, te ponía a repetir eso, luego con Zenón Recalde, que en mi caso es el director... Lo tuvimos por aquí. Sí, lo vi por ahí, luego el texto con Shenzi y así sucesivamente y luego con Sergi Cuenca pues lo que son los tracks vocales, en plan lo que tendría que cantar y sí, ellos como que nos dan unas pautas, unas guías y nosotros lo que dijo Ana, estar en nuestra casa repasando todo el rato y repetición, repetición, repetición y ya está y viendo la función de fuera, como ha dicho. Hay llantos también, yo he de decir que durante los ensayos hay momentos de que se me fríe el cerebro y no puedo más, no me cabe más información porque nosotros sí que al ser producción nueva de Aladín sí que empezamos por la parte vocal de todo el ensamble, de todos los coros y poco a poco íbamos montando las coreografías, el movimiento escénico, las escenas y fue todo muy rápido y yo hubo momentos que digo, no voy a ser capaz de hacer esto. A mí me pilló en un momento bien complicado porque yo estaba terminando la escuela de arte dramático haciendo mi TFG, o sea, todo el trabajo a fin de grado no sé qué tal y me dicen que eres swing en el Rey León, yo ni sabía lo que era swing, la verdad, ya había estudiado cuatro años y yo no sabía como la envergadura, en plan sabía lo que era un swing pero no sabía en esta producción qué significaba y claro, me ponían a aprenderme un track, o sea, un personaje del ensamble por semana, eso es una locura, o sea, eso es una locura, yo a la tercera semana que ya iba por mi tercer track, claro, llego llorando así como agobia y me dicen ¿qué te pasa? y yo, es que estoy con el TFG que tenía que ir a Málaga todos los lunes que era el único día que tenemos libres para hacer mi trabajo en cuanto a educación y luego aquí de martes a domingo ensayando desde la mañanita hasta la noche y era como no podía más, lo guay es que por lo menos yo tuve la suerte de estar en una compañía en la que la verdad se le da mucha prioridad a cómo nos sentimos nosotros, o sea, qué importante es eso, sí, se dan cuenta de cómo está pensábamos mentalmente, ¿sabes? que automáticamente en ese caso Celice era la creativa que me estaba ensayando me dijo oye, oye, tranquila, aquí no hay prisa de nada, vale, vamos a ir a uno por cada dos semanas y yo, vale, muchas gracias. Algo hemos avanzado. Sí, sí, que en Stage es una empresa que creo que cuida mucho a sus intérpretes y eso también es muy importante tener la tranquilidad de que tienes a un director residente que no solo te demanda artísticamente sino que te pregunta cómo estás anímicamente, cómo lo llevas, qué necesitas, para mí también es muy importante para hacer mi trabajo desde un sitio relajado y desde un sitio donde pueda disfrutarlo, porque los swings las primeras veces que estrenamos los tracks no lo disfrutamos 100% o no somos conscientes de que lo estamos disfrutando hasta que no hemos repetido ese track un par de veces, ¿no? ¿Llega a haber rutina para vosotras? Porque ya en el teatro en sí es complicado que haya rutina, pero en vuestro caso que no suceden dos semanas iguales, digamos. Para mí no, para mí no, ha llegado el momento en el que me dicen no te cansas, cinco años, es que es imposible, siempre pasa algo y cada año, cada temporada es una cosa diferente, una cosa distinta, qué sé yo, la temporada pasada pues fue muy complicada porque, bueno, yo tuve una lesión y no estuve aquí la mayoría del tiempo, pero también había muchísimo ensayo. La temporada anterior, el COVID, el Omicron, esta temporada no sé qué va a traer, espero que sea. Vamos a pensar que nada, que todo va a estar bien, que todo va a ir estupendamente. Pero sí, o sea, es imposible, porque además de que no salimos cada día, salimos de personajes distintos. Claro. Entonces es como, la verdad es que... Con su ropa diferente, su coreografía diferente, su maquillaje diferente. Hasta con el compañero diferente, ¿sabes? Porque como estamos en el búnker, no sé cómo están Anastasia, pero nosotros detrás del escenario tenemos como un camerino para cambios rápidos, algo así. Y claro, hasta el compañero que tienes al lado cambia. Entonces, no sé, el día a día pues es otra cosa, es muy guay, muy guay. Al final también nos engancha mucho la adrenalina de poder salir a cubrir cualquier track o muchas veces nos ha pasado en Aladín también de yo a lo mejor estar cubriendo un track, se lesiona una chica y entonces, como yo tengo de prioridad a esa chica, nos cambiamos con la otra swing. Exacto. Luego ha habido veces que ha coincidido pues unas vacaciones con una rotación y de pronto nos faltan chicas y hemos tenido que hacer un multitrack con las dos swings, ¿no? El capitán de baile, la asistenta de capa tenía, pues tienen que organizar ahí todo un nuevo papel que se llama multitrack para poder ir cubriendo los dos espacios que faltan, ¿no? Y esas cosas dan vidilla. Eso, eso me encanta. Eso, ese tipo de cosas que solamente... A ver, el teatro, como has dicho, está vivo y es como imposible tú aburrirte. Pero es que además siendo swing, es que, bueno, hace unas semanas fue súper gracioso porque estábamos siendo... Bueno, te estoy contando anécdotas sin tú preguntarme. Bueno, y yo encantada de escucharlas y seguro que los que nos están escuchando y viendo también. Bueno, la cosa es que estábamos haciendo función, dos swings, bueno, y del elenco y tal. Y sucede que una de las chicas bailarinas, o sea, que no tiene nada que ver con nosotras, ¿no? No le bajaba el cierre, la cremallera, y no podía salir a la siguiente escena. Que de verdad, te juro que sí. A ver, seguro que si no hubiésemos estado ahí, seguro que alguien de regiduría o maquinaria hubiera hecho algo porque todos estamos atentos. O sea, no solamente somos los swings, es todo el equipo. Y bueno, no había quien llevar una parte de la máscara de Mufasa. Claro, estábamos las dos swings y nos miramos a los ojos y dijimos, venga, corre, hazte la máscara, yo hago tú solo, no sé qué. O sea, como que en menos de 30 segundos fuimos a donde el jefe de regiduría le dijimos, ella va a hacer esto, yo voy a hacer tal cosa, prende en el micro de fulana. O sea, como que todo se organizó en 30 segundos y nadie se dio cuenta de nada, no se echó de menos nadie. Y es como lo guay de ser swing, de estar en el teatro, de estar tan compenetrados, porque no solamente somos nosotras dos, que estábamos ahí en ese momento y quizá se salvó ese momento porque Rosana, mi compañera, salvó ese momento, ¿no? Pero es como todo en conjunto, es una magia súper guay. Todos en un mismo barco. 100%. Y tenéis que remar todos en la misma dirección. Literalmente. Y no es tan, qué sé yo, el jefe de regiduría podría haber dicho, pues no, porque hay que preguntar. No, no, aquí no se pregunta. Aquí no se pregunta. Aquí se actúa y se tiene que salir y punto y se acabó. Y show must go on. Y la verdad es que son cosas que mira, te lo cuento y se me pone la piel de gallina porque me encanta, me flipa y tenemos momentos así un montón, vaya, muy guay. ¿Y tú tienes alguna anécdota que haya ocurrido en Aladín? ¿Lleváis menos tiempo? Llevamos menos tiempo. Sí que es verdad que los chicos, ha pasado varias veces, los chicos tienen una coreografía muy difícil y muy demandante y sí que en algún momento ha habido algún tirón, alguna lesión del momento y los chicos swings han tenido que correr y entrar a escenario. Y luego, como te contaba, el multitrack que tuvimos la otra vez, mi estreno de patada en el ensayo general, que además me tocó también hacer el pase de prensa. Claro, yo estaba nerviosa y nunca había pisado el escenario. No sabía cuánta distancia había entre el cero y el dos, no sabía con quién me cruzaba. Entonces, que hubieran cámaras de prensa grabando, bueno, para mí fue. Si superé eso, creo que ya lo puedo superar todo. Sí, sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría, vosotras, que tenéis la ocasión de ver habitualmente la función tanto entre cajas como desde el patio de butacas. ¿Qué creéis que debe saber todo el mundo, en tu caso de Aladín, Ana, y en tu caso Carmen Elena del Rey León, para no perdérselo? Pues creo que es un musical que tiene mucha magia, que hace que la gente se emocione muchísimo, que sueñe mucho, que vuelvas a ese momento de tu infancia, de tu juventud, cuando veías a Aladín y que te gustaba, o incluso si tienes familia, hijos, lo van a disfrutar muchísimo. Hay muchos chistes, hay mucho humor, mucho color, y creo que se enseñan muchos valores de amistad, de amor, de familia, de lealtad, y creo que es un musical que te vas a casa con el corazón lleno y cantando las canciones del genio, sobre todo, y muy divertido. Bueno, pues en el caso del Rey León, yo creo que, bueno, yo que tengo la oportunidad de poder ver las caras del público, nada más salir de, ¿no?, al empezar la función, claro, lo que me transmiten ellos a mí es como si escaparan, ¿no?, de su realidad completamente, automáticamente empieza la primera nota de Rafiki, te sumerges en África, en esos colores, en esos sonidos, en lo maravilloso que son, o sea, lo majestuosamente bien hecho que está esto también, porque es que te olvidas de que son personas los que están ahí, o sea, es súper emocionante, yo veo a la gente con los ojos llenos de lágrima, a mí se me pone el opleo de punta, mira, no te estoy mintiendo, es algo que hay que verlo, y de hecho te diría, porque no es de, hay algo que ver una vez en la vida, no, tienes que venir a verlo varias veces, porque son tantos detalles, tantos estímulos, tanta majestuosidad, que no te da para una sola vez. Viendo detalles diferentes en cada ocasión. Claro, descubres cosas todo el rato, y te lo dice una persona que la ha visto, no sé cuántas veces ha visto la función, cada vez que lo veo, me enorgullece increíblemente el trabajo que se hace aquí, todo, todo, todo el equipo. Muchas gracias, Carmen Elena Aguilera, muchas gracias Anacol, muchas gracias a todos vosotros y vosotras por escucharnos y vernos, y nos vemos muy pronto en el Podcast de los Musicales. Gracias.